hola qué tal amigos gracias por acompañarme en un vídeo más de misterios con alma quiero platicarles que hoy me encuentro visitando el estado de guanajuato y me encuentro en valle de santiago un lugar vaya bastante importante si hablamos de energías porque aquí es donde se encuentran las siete luminarias y hoy nos encontramos en una de ellas estamos en olla de álvarez y bueno pues ya estamos aquí con don óscar arredondo y aquí a mi derecha nuestro buen amigo carlos que bueno vamos a platicar de muchísimas cosas bastante interesantes en este vídeo y los saludamos don óscar cómo ha estado estoy contento conmigo mismo espero que ustedes también lo estén para que si todos estamos contentos con nosotros mismos todos los milagros que se hacen por fe y están concebidos este lugar es víctima o por el lado que lo queramos ver de un acontecimiento ancestral muy importante eran siete doncellas que vinieron de que que vinieron gente a poblar aquí gente de la osa mayor y las siete personas sean siete sacerdotisas entonces por el lado del este apareció un joven musculoso y hermoso todos creían que era un guerrero pero era un era un poeta y las siete las siete sacerdotisas se enamoraron de él entonces dijo él partirán siete flores hallarán el que la que encuentre la flor con aroma esa tendrá mi amor tallacúa que encarna la carta de la carta de la que tuvo la suerte de la flor que tenía aroma pero a nuestros amigos que vinieron de la osa mayor no les pareció ese tipo de conducta y por lo mismo decidieron irse cuando se fueron produjeron un cataclismo que hicieron hicieron llover meteoritos por eso el agua se pone roja en el interior en el interior de los lagos que había antes aquí lo mejor de este acontecimiento que pudo haber ocurrido es que cuando se fueron estas personas dejaron su sello de la osa mayor la osa mayor venimos de la osa mayor donde cada uno de los tráteres está en correspondencia de ubicación con las siete estrellas de la osa mayor y por ese mismo motivo estos como castigo a las doncellas inclusive a culiacán dejaron encantado a cada una y a cada y a culiacán en ese como un castigo en ese lugar resulta que tallacúa que era el cráter de la alberca que le tocó la la flor con aroma sí aquí aquí empezó un milagro que parece milagro pues una realidad que deberíamos darle más importancia al estudio de estas ciencias maravillosas ¿por qué? porque entonces el cerro de culiacán hueco para estos fines tiene adentro una laguna muy grande y esta laguna tiene un túnel que desembocaba en el cráter la alberca y ese túnel conducía a un río subterráneo que era alimentado por un mundo intraterrestre que de 18 kilómetros se manifiesta con dinosaurios acuáticos y demás criaturas increíbles como sirenas y demás todo esto era lo que nos venía de abajo y a través de ese túnel viajaban a la alberca y como allí pescaban charal los campesinos con unas balsas que hacían con vigas hablan de monstruos a veces muy fieros pero cuando se conmuevían hasta las lágrimas era cuando hablaban de las sirenas, su aspecto, su voz, sus cantos una palabra, ya cuando estaban cerca se echaban al agua y veían que eran sirenas pero nos conmovía tanto que no daba paso a la mentira lo que quiere decir que en el centro del cerro de Culiacán está una boca de volcán apagada y en ese mapa están dos guardianes fijándose que no cualquier gente pase por allí porque a los 18 kilómetros o 16 kilómetros se hacen contacto con Agartha Agartha es la capital del mundo subterráneo allí alumbra, no alumbra este sol, allá alumbra un sol azul verde háganme cuenta el que inventó Tesla en su momento que se alimentaba con la energía del medio ambiente pero es otro sol muy distinto al que nosotros tenemos sí, porque el de nosotros está hecho de protones y los protones es un veneno para el cuerpo humano con respecto a la cuarta dimensión que no lo dejan que se manifieste que ahorita vamos a hablar de las dimensiones ahorita les vamos a explicar para irnos entendiendo de las dimensiones que hay pero entonces hablando de ese cerro que usted nos está platicando de Culiacán ese está aquí en Guanajuato, ese cerro sí, estamos a 20 kilómetros o 25 de él ese cerro sí existe sí existe y ese cerro entonces al ingresar a 18 kilómetros se encuentra todo ese mundo del que muchas veces creemos que es solo mitológico, hablar de sirenas, hablar de seres marinos es más, tenemos la fotografía de donde está bien diseñado por donde se entra basta poner un poco de dinamita y abrimos la cuarta dimensión pero está estrictamente prohibido por los derechos humanos no, por los, esos que cuidan que todo debe ser en su momento no antes pero bastaba con quitar eso que se ve allí y automáticamente veíamos el lugar de las siete tribus siete en lengua náhuatl quiere decir muchas y muchas quiere decir todas porque todo empezó en micros y se desarrolló hasta macros según la ley de la redundancia como es abajo, es arriba como es arriba, es abajo como es adentro, es afuera como es afuera, es adentro el caso, para no salirnos de donde vamos empecemos a ver un fenómeno cierto que quiero que lo tomen muy en cuenta porque son ejemplos de fe cuando la alberca abramaba Culiacán le contestaba esto lo saben todos y cuando Culiacán abramaba la alberca lo asegundaba y decía a la gente que un día eran enamorados que se iban a juntar y que iban a borrar los lugares habitados a su paso hablamos don Oscar para que nos entiendan las personas hablar de la alberca es hablar de un cráter que tenía una un cráter lago un cráter que tenía un lago actualmente ya se secó ya se secó pero estamos hablando de una de las siete luminarias que lo conocen como la alberca como la alberca por estar tan pegada a Valle de Santiago decían Valle de Santiago lindo con su alberca natural de Guanajuato el paisaje de belleza sin igual al contemplar tus paisajes a México quiero más por ahí para la cosa verdad entonces llegaron los españoles y los indígenas les platicaron de este fenómeno llegó el obispo y dijo vamos a exorcitarlos vamos a bautizar a la alberca y al cerro de Culiacán Juan Julián y María Alberta va a ser el nombre de cada una ponemos una cruz aquí otra cruz allá y agua bendita y demás se calmaron un tiempo pero un tiempo después volvieron las andadas pero como el poema del hermano Lobo con más furia ¿por qué? pues porque quién sabe porque entonces la alberca hervía se llenaba de espuma y subía mucho el nivel ahí van nuestros paisanos se vayan a Valladolid hoy Morelia por el señor obispo que accedió con mucho apostólico compromiso a venir llegó aquí a Valle de Santiago un 25 de julio y cuando venía aquí por el cerro que acabamos de pasar vio que nomás allá era y lo además era un valle y dijo qué lindo valle y le dijo su asistente y este es el señor Santiago dijo pues qué lindo valle de Santiago quitaron el nombre de Camembaro y le pusieron Valle de Santiago que se hace su fiesta el 25 de julio ok bueno entonces dijo miren no hay remedio vamos a casarlos con todos los privilegios de la religión y la ayuda de Dios vamos a comenzar la ceremonia Maya Maya Alberta y Juan Julián están de acuerdo en unir sus destinos como marido y mujer claro que rugieron los dos cráteres los dos cráteres rugieron para decir sí sí dijo ya está hecho está desde entonces no ha habido novedad moraleja aún convertidos con la ciencia más grande del universo al grado al grado de dejar encantado una doncella en cada uno de los cráteres hay una fuerza más fuerte que todo el amor lo vence todo aún convertido en un cerro y un cráter aún convertido en un cráter lago el amor hizo que cumplieran la promesa se casaron y se acabó no pierdan las esperanzas que por imposible que lo crean al rato será parte de nuestro vivir estamos en el país de los milagros milagros de veras que si hemos tenido algún algún freno fue por la cuestión de que los derechos humanos o lo que ustedes quieran no querían que se divulgara lo de los ovnis ahorita ya es oficial y que bueno porque usted mucho tiempo ha hablado sobre los ovnis y la presencia de ellos en esta zona donde estamos muy especialmente sí como no nos vamos a regresar don Oscar a ese momento que me llamó mucho la atención cuando nos habla cuando se forman estas siete luminarias estos siete cráteres y que están alineados con las estrellas de la osa mayor y cuando usted me dice que nosotros o bueno descendieron seres de esas estrellas sí sí seres humanos y tanto que dijo en una ocasión que vino que quedó la cucarita está inseparable de la señora Esterson o de López Portillo se enamoró mucho de este lugar la señora decía que venía a bañarse casi en la madrugada al cráter de la alberca para conservar la juventud yo estoy completamente de acuerdo porque yo fui el que más me bañé en ese cráter y nadie y todo yo no tendría religión pero cuando tenía un problema tengo este problema vengo herviendo en fiebre me voy a cruzar la alberca eres muy traicionera a veces hay remolinos a veces hay agua tibia y fría a veces y así muy 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 livianita el agua pero es que adelante hay un socavón de un remolino o sea que era peligroso hay muchas formas decía si es que vengo solo si no me has de conceder lo que te pido trágame aunque no creo merecer un monumento tan grandioso como tú lo representas como mi tumba hazlo y cuando lograba salir le decía hay debes hay debes y ya me voy pero entonces hablamos de que si esas aguas que ahí había en ese cráter si ayudaban a que la gente se sintiera mejor que la gente curara sus enfermedades naturalmente si yo tenía 70 y tantos años y nadie me gana en los maratones de correr y decía el entrenador que yo era muy torpe para correr porque yo corría con la mente le dije pues como sea pero les gano lo que ayudaba mucho es a bajar en alfa y para eso ayudaba mucho el agua de la alberca y bajarse en alfa es correr y en el tema dice a los 5 kilómetros que yo recupera la memoria ven, ven, ven pues no razonan ya llegan al término razonan ya ven y ahora empieza lo demás así es que en ese tiempo que no que no razonamos no cuenta de allí viene que en realidad no corrimos pero si ganamos ahí está bueno es que son muchísimas cosas y don Oscar bueno es que usted sabe mucho mucho sobre estos temas que también se los mencionábamos ahorita al inicio del video de hablar de las de las energías y decíamos este lugar tiene energía porque nos llega desde la estrella que está conectada o porque tiene tanta energía sí 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 decir que Geller cuando sobrevolamos aquí la zona en un helicóptero sí dijo parecían radares cósmicos desde el viento y dijo radares cósmicos sus centros electromagnéticos de gran poder energético rivalizan con las pirámides de Egipto pero dijo dijo Ignacio Ramírez la cosa va más allá todavía más dijo porque dijo la señora Guadalupe Rivera y así lo escribió con su doctorado universal en astroarqueología cada mil cuarenta años las estrellas de la osa mayor se ubican encima de las luminarias cada cuarenta años mil cuarenta años mil cuarenta años y allí está escrito entonces le dije señora con todo el respeto que usted me merece y esa amistad que nos ha unido durante años no estoy de acuerdo no son mil cuarenta años le dije el electormatismo de aquí no obedece a eso dijo mira Oscar tú en todo lo que yo digo me metes el pie ya estuvo bien si no me demuestras otra cosa cállate la boca y no me molestes está bueno y luego le hablé dos años más estaba en San Miguel de Ende su tierra natal le dije señora no le dije me dio un gran saludo y decirle que le tengo un regalo pero muy valioso y se lo quiero dar tan valioso es ese regalo que si no le gusta rompemos las amistades para siempre ajá dijo de veras de veras muy seguro en lo que dices si no estuviera seguro no lo hablaba si vino le dije se lo voy a entregar en el cráter y la alberca dijo ¿por qué tanto? porque yo así quiero y luego ya que era la hora era como un día 25 de abril por ahí le dije vea para arriba dijo qué bajita está la osa mayor pero vea la alineación con los cráteres no hombre dijo es increíble mira la olla de Álvarez que es esta con la joyita se ve más retirada que todos los damas uno de otro y también está igual ya son los 1041 años ahí está señora le dije es el regalo que le quiero dar es cada año del 18 de abril hasta el hasta el 18 de mayo a la medianoche queda la osa mayor energetizando toda esta zona de los cráteres así que no necesito usted esperar 1040 años es cada año ¿se lo demostró? le demostré cuando se dice si tiene una duda dígamelo dijo nomás quiero saber una cosa ¿quién te dijo esto? ¿cómo lo aprendiste? le dije mientras usted se diga tengo un doctorado universal en astroarqueología no vale porque el universo es engañoso ahora es y mañana no es y el poder más glorioso se llama ciencias hiperdimensionales la ciencia de los dioses 62 años es el estudio sí dijo conozco eso décadas décadas y décadas y décadas le dije pues yo sé los 62 años le dije y soy el más joven porque menor de edad fui a ese colegio y nunca me he salido le dijo bueno bueno amigos amigotes le dije y así vamos poco a poco le dije que bueno porque lo que no hace uno existe al otro para que demuestre otra cosa por eso existe la titulación y el pasante esto es como que dice mi tesis y usted me está dando el título claro a eso lo haremos con la humanidad un día para que no salgan terceras razas ni luz bellas ni ni mestizos porque una tercera raza nunca fue una buena raza ejemplo muy breve sí llegan los españoles vivimos como dioses había hasta viajes interplanetarios el hermano mayor supremo del planeta Saturno que a mí me gusta y yo hablo con él y tengo todos escritos es Tolteca es de aquí de esta región entonces llegan los españoles llegan los españoles quiero decirles a ellos que la guerra no la perdió Coactemo más bien en Coactemo sabía el orden cósmico de los movimientos del espíritu cada cinco años son normales pero los dos años que siguen se llaman noche oscura nunca hay que hacer cosas sobresalientes porque no salen mal entonces el Coactemo lo nombraron rey a los 19 años cuando entraba su noche oscura y dijo lucharé a pesar de mi destino él ya sabía que era mala que esos dos años no iba a perder entonces quien ganó al segundo día de combate ya ya me tienen a Hernán Cortés agristo abierto llorando abajo del árbol de la noche triste o sea que no nos habían servido para nada nomás que llegó la viruela negra y fue la que ganó la guerra con todas sus enfermedades se quedó aquí con todas las enfermedades venerias y con todo el veneno y con todo pero con el tiempo fue tanto los hijos que estuvieron con esta gente con la mezcla la mezcla de españoles españoles con indios que se formó una tercera raza los que estamos aquí los que estamos aquí los que dijimos antes los que no son no fue bueno esta sí entonces esa tercera raza no es ni con los españoles ni es con los indios nosotros hicimos nuestra propia raza los corrimos a todos hicimos nuestro propio mundo y por la verdad que ni nos caen bien los españoles ni nos caen bien los indios que pasó entonces que dijo Adolf Hicker es que una tercera raza nunca será una buena raza por eso empezaron a nacer luz bellas que nos confundieron como espíritus santos que somos ahorita y creíamos que hicieron la bella nosotros hicieron su propio mundo y ahí tienen las consecuencias entonces don Oscar usted cree que que si nunca hubiera habido esa mezcla de dos hablamos de españoles y hablamos de los naturales los que existían hablamos de Olmecas mayas y todos ellos hubiera sido mejor pues miren o se tenía que dar esta mezcla yo yo pienso que por alguna razón así venían dándose las cosas sí porque cuando el profesor el profesor Paul Kirchhoff cuando lo mandó Adolf Hickler al Tíbet a que viera por dónde estaba el lado para llegar al mundo intraterrestre porque allí vivían los descendientes de los dioses y ellos eran de la raza aria y que quería pactar para conquistar al mundo dijo lo demás de la humanidad no me importa son descendientes de los changos dijo así es que partió este señor el profesor Paul Kirchhoff para el Tíbet pero cuando regresó unos años después la guerra se había perdido él no dudó se vino a Valle de Santiago fue mi profesor y profesor de los hijos de don del de la hacienda que está cerca del cerro de Culiacán Basilio Rojas la Granja Rojas allí lo tuvo hospedado casi hasta que su primer tomo estuvo eran 11 tomos después que la Universidad Autónoma de México que querían que dieron las conferencias total que allí le perdimos el rostro se murió lo murieron pero entonces Hitler también él creía en ese mundo intra terrestre 100% sí y luego quería hablar con él y aquí les hago un cuento que quizás les parezca cuento de ficción pero si no estuvieran los periódicos a planas completas y de muy recientes veíamos sudamos cada 26 mil años hay una convocatoria para ver si se queda este sol de protones o pasamos a un sol nuestro sol a un sol que como es el himno de la alegría ese himno de la alegría lo compusieron los alemanes después de la guerra y en una de sus partes dice con el nuevo sol no con este con el nuevo sol volveremos a ser todos hermanos porque con este sol nunca porque los protones no permiten que la cuarta dimensión se manifieste ahorita queremos al ratito ya no queremos al ratito no sabemos si queremos o no queremos nos peleamos con nosotros mismos la agarramos contra el mundo y esto nunca va a acabar los que no estén conformes se les borrará la mente y cuando la tercera guerra mundial se haga con padros y piedras ellos no no van a sentir el cambio aunque les van a borrar la mente ellos se van a sentir en su elemento porque ellos tienen lo que querían volverán a la cárcel porque ellos lo quisieron y nosotros que estamos en otras vías recibiríamos el premio también de lo que queremos y ellos hacen lo imposible nomás hay que leer el libro Illuminati que bien escrito está pues finalmente lo que dice el que le escribió que él está contentísimo con esto con lo que está pasando con lo que está pasando que porque los demás no tienen ni emoción ni morbo yo creo que les aconsejo que todos aquellos que sepan los maten para que los queremos así así entonces decimos Jesús cuando pasen a esa cárcel nuevamente no van a sufrir allá están en su elemento ellos lo pidieron allí estarán entonces regresándonos don Oscar cada 26 mil años si se analiza si se analiza a ver y ya iban cuatro veces 26 mil años que ganaba Luz Bella ajá pero en esta ocasión y lo puede decir porque es un gran amigo todavía que fue presidente el presidente migrante que le decían un hombre inmensamente rico que aparece en Las Vegas su fotografía como de los más destacados vino y dijo tengo un tengo un problemón dijo sácame de este dice ahí están dos extraterrestres y quieren verte que solo tú sabes el secreto para que se acabe el hechizo de aquí en esta convención que va a haber ya les dije que yo no te conozco y dijeron pues búsquelo porque en tres días aquí besar el presidente de la ONU el presidente de la UNESCO el presidente de la Unión de la Educación representado por la UNAM y trae sellos y firmas para adherirlos va a haber una como una competencia mundial de cerebros a ver cómo se va a llamar el nuevo mundo dije yo cómo va a ser que en Lluvir un pueblo tan chiquitito vaya a venir el gente tan importante y dejarse no dije esto es imposible no le creyó no le creyó pero tampoco quise ser tercero sabía que era una gran persona y le dije él por las dos años se separó de mí hasta los tres días que fuimos y don Oscar es que usted es una persona especial no solo por todo el conocimiento que tiene sino porque usted también ha tenido unos contactos muy importantes con otros seres a este respecto les voy a decir una cosa le dijo el presidente el presidente de él a ellos dijo entonces para qué va a ser esta paramaya de un montón de sabios para que expongan lo que ellos saben si saben que él es el único que trae el secreto dijo es que el universo es engañoso hombre aquí no hay verdad ni hay mentira aquí se les olvida todo pero él se le da porque él es el único que se le permitió hacer lo que quería hablar con el presidente de los mundos él sí habló con ellos y por eso ni nosotros mismos sabemos pero él sí lo sabe y de él estamos hablando de usted sí así para que lo entendamos y cuando fuimos pues naturalmente que cuando me tocó mi desarrollo de mi programa pues en cinco minutos me los barré a todos y luego pregunto espiritualmente ¿están de acuerdo los que aún viven con el veredicto? sí al revés sí dije entonces la semilla ya puede resistir un nuevo tratamiento para una nueva raza cósmica